Quiero saludar especialmente... Con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía y responder sus dudas, como parte de la elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, que permitirá regular las fuentes contaminantes de material particulado presentes en las comunas de Concon, Quintero y Puchuncabí, el alcalde de Concon invitó a participar en el proceso de consulta pública que comenzará el próximo 5 de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre, ambos días inclusive. En el caso de Concon, el día 10 de noviembre se realizará un diálogo participativo en el Colegio Parroquial Santa María Goretti, ubicado en calle 8, 485, de 9.30 a 13.30 horas, mientras que el día 17 de noviembre se realizará la actividad Casa Abierta en la sala del Consejo Municipal, ubicada en Santa Laura, 567, de 11 a 17 horas. Hemos visto que en estos momentos la importancia de la opinión de la comunidad está haciendo cambiar las cosas en nuestro país. Yo creo que ese es el momento preciso, así que yo quiero agradecer esta oportunidad y hacer llamado a las tres comunas, pero especialmente a mis vecinos, que en los días que van a estar disponibles para hacer las observaciones y también en la participación en estas Casas Abiertas que se les ha llamado, también puedan asistir. No hay excusa para aquellos que sienten que tienen la posibilidad de aportar a este anteproyecto antes que se presente a la Contraloría, es el momento. Cabe consignar que el anteproyecto plan se encontrará disponible para consultas desde este 31 de octubre en el sitio web consultaciudadanas.mma.gov.cl para entregar los aportes y observaciones en las oficinas de parte del Ministerio de Medio Ambiente ubicadas en San Martín 73, Comuna de Santiago, o de la Ceremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, ubicadas en Avenida Argentina 1, Oficina 201, Comuna de Valparaíso. Comuna de Valparaíso